¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como siempre, hoy estamos domingo y aquí no paramos. Esto es una máquina de pichones, mirad. Por poneros, pichones, 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 pichones y pichones poniendo. Ahora sí, esto ya ha enredado, por cierto. Voy por la anilla, 507 que acabo de anillar estos carvino, ya blando, mirad. Mirad que cosa tan bonita, me lo vais a ir cagando. Es blanquito. Fin. Ya superó los 500 también, mirad. Mirad que pepino, mirad, mirad ya chavales. Mirad, 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 mirad que pepino, mirad que pepino de pichón. Amarillo a la blanca. Y miradlo, ¿eh? ¿Qué cambio de pluma? ¿Qué cabeza? En fin. Franca, me va mal. Os voy a decir la verdad, me va mal, pero bueno, dentro de lo que cabe, me va bien. Vamos a ver. He remontado un poquito porque va la cosa así. He sacado dos pichones y medio. Sí, dos pichones y medio. Y muy poco. Hasta por lo menos llegar a cuatro, a ver si llegara a la anilla exociente. Porque es que no veo, llevo dos y medio por niña. Pero bueno, también esto está junto, los de atrás. Los paeos ya os contaré. Pues en fin, señores, cola a arrancar. Mirad, lo veo aquí que tenemos que ir con la arrancar. Mira, cada vez más agresivo ahí, lo veo, ¿no? Que arranca la cola, hay que todo. Hay más o que así. Este de aquí también lo ha arrancado porque están pasados de celos. Me he pasado literalmente de celos. Y se le han ido la cola. ¿Qué es lo que hago yo para volver a que le crezcan las colas haciendo bien? Pues mirad, normalmente va muy poco. Ya sabéis lo que es solo de la faliza, pero esto es que el macho está pasando de celos. ¿Por qué se arranca? Por dos motivos. ¿Farta de celos? No es sobra de celos del macho o falta de materia para hacer nido. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Mira, por ejemplo, están aquí. Hay aquí cuatro, cuatro. Y el macho está pasando de celos. Mira que peazo de masaco. Que está el campeón del mundo, también, en el equipo. Y le hemos metido ahí y no tenía materia que ha hecho. Arrancarle todo lo de esto y meterlo en el nido. Es culpa de el criador. Esto no es culpa tuya. ¿Qué es lo que hago yo para reponer? Pues mirad, aquí tengo yo. Los arbinos. Y aquí tengo una voladera larga donde están los perlaos, que ya lo voy a ver, los perlaos al fondo. Mirad, son perlaos. Los perlaos. ¿Lo veo, no? Que está haciendo la cola ahí, que está me la arranca la cola. Ahí están los perlaos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Son los faros con las colas tocadas. Mirad, o que les faltan colas, o les faltan plumas, o les faltan cualquier cosa. Mirad, esto normalmente lo hago yo por una revisión, una vez cada semana, por ahí, en cuanto tenga la cola bien, y lo he hecho a la voladera. Mirad, ¿qué le he hecho? Pues le he hecho ya, el arpiste, el mismo que la voladera. Mirad, lo ves, parito. Le he hecho la pasta que se van a comer y le he hecho bebedero, sobre todo bebedero. ¿Por qué los bebederos? Porque los bebederos, cuando lo sueltan, la voladera, le pongo esto de aquí para que encuentre el agua hasta que encuentre la gota. Que solo encuentro en dos o tres días. Y, ¿qué es lo que hago? Lo veo con las mismas alimentaciones, y le veo con la nueva, sin pimento, y le veo el pienso, obviamente, el pienso que le estoy echando a ellos, ya lo pade, y aparte del pienso, este tiene crío, este no es fuerte. ¿Qué están haciendo esto? Es una caga verde, no me gusta. A mí me lo he dado de comer. Esa no me gusta. Bueno, y aquí tenéis todo, lo menos. Y le estoy dando de comer, mira, se han comido entero, y se come aquí la viscosera, la viscosera entera, de multi-power, con la semilla, y con el blanqueante, y todo, lo que le he hecho yo a las crías. ¿Para qué? Para que se acostumbre, y no le parte ni la gloria bendita. ¿Y aquí cuál es eso? Pues aquí eso yo, todos los pájaros nuevos, con las esparta de las colas. Ahora, cuando ya le escribí a las colas, ¿qué es lo que hago? ¿Directamente a la voladera de muda? ¿Por qué? Porque ya, sin la cola, como le echamos a la voladera de muda, le sale de color rojo, o le sale de esto. Ya no nos vale. Lo podemos todo y aprovechar para concursar, aunque no son muy, muy, muy aptos. ¿Por qué? Porque cuando tú le cortas la cola, sale el paro, todo adiós con la cola más larga. Pues este amarillo, lo veo, ¿no? Que tiene la cola cortita. Ahí, es un mosaico, es un perlao. ¿No me ven? ¿Un perlao? Perlao ro mosaico, por cierto. Lo veo en los perlaos, las crees de perlao. ¿No? Y así lo hago. Con lo cual, tenéis que seguir con la alimentación pigmento blanco. Esperadlo, igual que es esto. Igual os digo una cosa, que si tenéis un paro rojo, roba la blanca, roba el mosaico. Y queréis que la cola salga blanco, hay que cortar rojo, esperar una semanita, empezar a meterle pigmento blanco. Cuando esté quedando blanco, arrancarle la cola, y veré cómo salen esos 100% blancos. Lo sé por qué, por los perlaos, porque los perlaos aquí tienen la cola blanca, 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 blanca. Y es por el pigmento, porque los padres la arrancaron y se ve cómo sale la cola, comparado con el gris. Mira, está por ahí, mira, ese de ahí. Lo veo, ¿no? El gris, la cola negra, la arranca, mire, sale blanco, con el pigmento blanco. Que son preciosos los perlaos, ¿vale? Y ya está, cualquier duda ya sabéis, ya sabéis que tenéis latiendalcanario.com para lo que os haga falta. Gracias por la gran coida de la Asociación Nitológica Online, que tenemos ya un bombazo de socios, que los flipáis, que ya mismo vamos a hacer en esta semana ya los grupos. Espero que te apuntes. Y ya estáis, por eso tenéis ayuda de todo y cualquier cosa que os haga latiendalcanario.com. Tu web de confianza. Para todo lo que te haga falta, duda esto y lo otro. Aquí vamos acá, campeones tras campeones tras campeones. Aquí tenemos paro del primer nivel. Estoy hiper, hiper orgulloso, ¿vale? Mira, mira, mira. Mira. Mira que robo a la blanca. Nada, mira la categoría que tiene el padre y la madre, mira. ¿Qué te está diciendo este robo que estoy yo? Que el padre allí. Y el hermano que está ahí abajo. Y mira esto de aquí. Mira que caída de pluma. Estos flipáis, ¿eh? Ahí los ves, han bebido el agua y estos van ahí a la voladera de allí. Estos van directos para allá. Y así vamos con todo, que está todo cargado, mirad. Aquí hay cinco, mirad. Cuatro ahí y uno ahí. A ver si lo veis. Lo veis llamando a los padres y esto está todo cargadito de pichones, mirad. Otro por aquí. Esto con pichones. Aquí más pichones. Aquí. En ese para allá. Esto mañana hay que anillarlo, mirad. Y así, ¿eh? Muy contento, mirad. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Lo que haga falta es la tienda del canario.com y muchas, muchas gracias. Y gracias por seguirme. Gracias por estar ahí, que sin ti esto no sería posible. Muchas gracias y hasta otra, amigos canarios, hasta otra, amigos, YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego, mirad, los amarillos. Amarillos una pasada. Un saludo.